Ahora sí, el grum merengue del pez, tú ves Tengo un dios admirado en tu cielo Mi limón es Espíritu Santo, por ser gracioso su mano nuevo Y le gusta y le no me canto, de su mayo yo estoy en un frío Y mi labia se enfría en victoria, y mi hacho cabeza en la cola Y mi crezón no es un olor, pero eso me dijo que me riera Si el enemigo me tiende en la carrera Y también me dijo, no, no, no te mortifique Que yo la vio mis avisos, pa' que lo pique, se verá Tengo un dios admirado en tu cielo Mi limón es Espíritu Santo, por ser gracioso su mano nuevo Y le gusta y le no me canto, de su mayo yo estoy en un frío Y mi labia se enfría en victoria, y mi hacho cabeza en la cola Y mi crezón no es un olor, pero eso me dijo Jesús me dijo que me riera, si el enemigo me tiende en la carrera Y también me dijo, no, no te mortifique Que yo la vio mis avisos, pa' que lo pique Jesús me dijo que me riera, si el enemigo me tiende en la carrera Y también me dijo, no, no, no te mortifique Que lo peguen, lo peguen, lo peguen 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 Que lo peguen, lo peguen Que lo peguen, 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 lo peguen, lo peguen, lo peguen Que lo peguen, lo peguen, lo peguen, lo peguen Jesús me dijo que me diera si era enemigo mi diente en la carrera y también me dijo no temor te pique que Dios la vio mi sabid papá que lo pique Jesús me dijo que me riera, si el enemigo me tiende la carrera Y también me dijo, no, 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 que el amor te pique Que yo la vio mis avispa, pa' que lo pique, se ve rara Pa' que lo pique, pa' que lo pique Que yo la vio mis avispa, pa' que lo pique Que yo la vio mis avispa, pa' que lo pique Que lo pique, que lo pique, que lo pique, que lo pique Que lo pique, que lo pique, que lo pique, que lo pique Que lo pique, que lo pique, que lo pique, que lo pique Se rara, 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 o Que lo pique, que lo pique, que lo pique, que lo pique Que lo pique, que lo pique, que lo pique, que lo pique, que lo pique Que lo pique, 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 que lo pique Jesús me dijo que me diera el enemigo Mi diente en la carrera y también me dijo No, no, no te mortifique Que yo la vio mis avispas pa' que lo pique Jesús me dijo que me diera el enemigo Mi diente en la carrera y también me dijo No, no, no te mortifique Que yo la vio mis avispas pa' que lo pique Ay, ay, ay Ay, ay, ay